El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba Saludo moteros somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Estas son las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia Aquí se las pasamos en Impacto Con Margarita Sánchez que está en el control master de misión Nicole Chacón, Nicolecha está en la producción Leonardo Rodríguez en las cámaras de estudio iluminación y sonido Igualmente Álvaro Quique de Gado Galvin desde Bogotá En la transmisión y en la producción de Impacto con Paola y la Quiquecita De Daniel Felipe Alvarado Velázquez en redes sociales Todos con la dirección de José Velázquez Vamos a comenzar con las noticias Que por favor usted entra a la página de Facebook Así no se esté viendo por la televisión abierta Entra a Facebook Y busca, le da, escribe Impacto el defensor de los motociclistas Luego le da aquí abajo compartir Y le da luego a la derecha compartir en todos los grupos Para que Impacto lo vean todos sus amigos Aquí están las noticias en titulares En Bucaramanga la policía capturó 25 delincuentes Y atracadores en las últimas 72 horas Este es un vigilante que le abrió las puertas a los delincuentes Para que entraran a robar un negocio Y este es alias Simpson Hugo Mero El sujeto que atracó a un ciudadano Como no llevaba más plata Le robó los tenis Le hizo beber aceite de carro Y luego le pegó cuatro tiros Dizque porque estaba hablando mal de él que lo había atracado En Ibagé Cuatro extorsionistas Capturó el gaula de la policía de Santander Dos mujeres y dos hombres Esta mujer en estado de embarazo Que era la encargada de cobrar las extorsiones Y distribuirlas entre sus compinches De la banda de la llamada Los Tío Tío Que hacían llamadas extorsivas Desde la cárcel picaleña Columna sobre la importancia de los peajes Que publicaron en portafolio En Bogotá Sobre peajes para motos Se pronuncia el director nacional de la ANI Lois Klein Quien dijo que solo era una opinión como columnista El hecho de cobrar peajes Pero no es una política del gobierno En Medellín Otra vez los atracadores en moto Aprovechan los trancones o semáforos en rojo Para robar a sus víctimas Aquí este delincuente Robó tranquilamente Y luego se escapó Pero quedó grabado con las cámaras de seguridad En Florida Blanca Otra vez los ñeros siguen obligándose De los buses Arriesgando sus vidas en Villabel La cumbre Y la terminal de transporte de Bucaramanga Se imagina que vaya usted en su carro O en su moto Y un ñero de estos se desprende Queda ñero espichado En Cúcuta La policía recibió 16 nuevas motos Por parte del alcalde de Cúcuta César Rocas Para controlar la delincuencia Y tranquilizar a la ciudad En Barranca Bermeca A nosotros en Bucaramanga En el norte Donde quedó herido Un motociclista Por un carro Pirata Imprudente Que echó reversa Como se ve allí Y luego Le pegó al motociclista Que no se percató Que iba retrocediendo Y cayó con el piso húmedo En Barranca Bermeca Murió Richard Edison Vargas Romo En un accidente de tránsito Ocurrido En la trocalde El Magdalena Medio Barranca Bermeca En la Lizama Y Patio Bonito Según testigos Le dio un microsueño En Bucaramanga Frente de Seguridad De Metrolínea Implementó la alcaldía A través de la Secretaría Del Interior Y el Comando De Policía Metropolitana De Bucaramanga Para garantizar La seguridad De los pasajeros Y evitar las ventas ambulantes En Arauca Así es como El Presidente De la República De Colombia Iván Duque Habla con uno De los taxistas Del Frente de Seguridad De los taxistas Que lanzó La Policía Y la Presidencia De la República Para garantizar La tranquilidad De todos los habitantes De Arauca Y que estos A su vez informen Sobre los movimientos Sospechosos O atentados terroristas En Florida Blanca Estos par de ladrones En moto Volvieron otra vez Pero la vez pasada Atracaron y robaron Y esta vez no Porque las víctimas Salieron corriendo Y no se dejaron atracar En Cimitarra Dos atracadores Capturó a la Policía Después de que Atracaron una bomba De gasolina En la Ruta del Sol Ya habían atracado A otras bombas En la Ruta del Sol Entre Cimitarra Y Puerto Boyacá Pero la Policía Los siguió Con las cámaras De seguridad Y los capturó Cuando iban llegando A su casa En una vereda De Cimitarra ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía La que el SOAP te fía Habla conmigo ahora En el 318-353-9966 Y en el indicativo Y en el indicativo 7-644-49-78 En Bucaramanga Reditex Revisión técnico-mecánica Confiable Chipi Chape La casa del motociclista Cambia tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos su crédito En 15 minutos Carrera 18 Número 46 2-18 Seguimos en impacto Dos al pecho Y un arriba Saludo motero En Bucaramanga ¿Cómo fue que la policía Capturó 25 atracadores? Un vigilante Que les abrió la puerta A cuatro ladrones Para que entraran A robar en una empresa De carnes 70 millones de pesos De una casa fuerte Y la captura De este sujeto Que ustedes van a ver Más adelante Alias Simpson Un atracador Que el enero Del 15 de enero De este año En el barrio La Trinidad Atracó a un señor Que iba con su esposa Lo hizo beber aceite Porque no llevaba Más plata Le quitó los talos zapatos Y luego cuando Para que no lo denunciara El sujeto Supuestamente Lo había amenazado A él y a su familia Pero el señor habló Y cuando habló El sujeto fue Y le pegó cuatro tiros Entonces la policía A pesar de que no hubo denuncia Fue y capturó A este delincuente Durante las últimas 72 horas Hemos capturado En el área metropolitana De Bucaramanga Más de 20 delincuentes Que han cometido El delito de hurto En sus diferentes modalidades A personas A personas A residencias Pero como el que la hace La paga También capturamos A un delincuente Quien Fungiendo como Vigilante informal A quien un comerciante Le confió La seguridad De su establecimiento Permitió que ingresaran A este Cuatro Delincuentes Más Y se hurtaran 70 millones De pesos La suspicacia De los patrulleros Y me atracó Robando dinero Zapatos A un ciudadano Quien obligó A beber aceite De carro Y le dijo Que si denunciaba Lo iba a matar Pero el señor Habló Le dijo a un vecino Como le parece Que Simpson Me acabó de atracar Entonces Simpson Se regresó Le dijo ¿Usted por qué está Hablando mal de mí? ¿Qué tal? Dice que hablando mal De mí De un delincuente Entonces Le pegó cuatro tiros La policía llegó Y empezó la investigación Hasta que dio Como alias Simpson Lo encontraron En la carrera 19 Con calle 24 Del barrio Alarcón Al lado de la fiscalía En la parte de abajo Y allí lo capturaron Muéstrame alias Simpson Este delincuente No el de rojo Que es el delincuente De la fotografía Que hacía De la suya Si se creía muy macho Pues en la cárcel Lo están esperando maestro Porque le van a dar Lo suyo Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludos motero Para todos Nuestros televidentes Que están con nosotros En diferentes partes De Colombia Vamos a saludar A los amigos Que siempre están Viéndonos Muchas gracias A Fusion Decoración Todo el mundo Dice hola José Y a Juan Pablo Martínez El ingeniero De Zona Biker Que nos dice Que éxitos En la ciudad De Medellín Lamentablemente Juan Pablo Yo no pude ir A Medellín Debido a que Tengo compromisos Familiares Muy importantes Me llega la bendición De Dios Y yo no puedo ir Al encuentro Harley Davidson En Medellín Sin embargo Le doy las gracias También a mi amigo William Bolívar Presidente de Harley Davidson Medellín Que me llamó Y me apreció todo Pero lamentablemente No pude asistir Lo mismo para Jorge Luis Pabón Pubrido Desde Beta A Santander El pueblo pesebre de Colombia Bien Jorge Luis Y bien porque Tienen que expulsar A Minesa de allá Los felicito Tienen que ser minería Artesanal Capacitándose Para no envenenar ríos Pero no explotación A cielo abierto Para cavar las aguas Como lo dice El alcalde de Bucaramanga También saludo Para Carmen Cecilia Moreno Guarín Que toda la noche Nos ve Camilo Gómez Burillo Carlos Rey Franklin Pérez Óptica 2020 Presente Rosita Zanabria Eres un personaje Muy agradable Nos dice Rosita Zanabria Gracias Nadia Victoria López Lilo Esta hermosa y bella Y sensual mujer En la ciudad de Medellín Está en la sintonía Porque está de vacaciones Ella vive en Florida Blanca En Ruitoque Igualmente para El Wilmer Eduardo Ría Tiga Zambrano José ¿Por qué no le pasan Los rostros a los pícaros? No porque Si no hay legalización De captura Por parte del juez De control de garantías No se puede Mostrar el rostro Porque Se caen las capturas Y los dejan libres Entonces mejor que no Oscar Armando Suárez Caballero También está en la sintonía Dice Nadia Victoria López Lilo Esta bella mujer Dice Tiempo que no tenía No tenía de no verte Hasta que te encontré Miguel Enrique Daza También está en la sintonía En el reposo A Ian Buitrago Y a Doña Cecilia Calvajal Que están pendientes Del noticiero Igualmente para Mi amigo Pablo Coronel Leonardo Suárez León Néstor Pavón Jorge Luis Pámon Pulido Ya los saludamos Johncito Betancur Gracias Johncito de la cumbre Mi amigo Carlos Herrera También está en la sintonía Y todos los amigos Con Juan David Araque Vamos con noticias Pero antes vamos a Ver bien Usted tiene que ver bien Aunque sea ver bien Por la familia Pero mentiras Usted tiene que ver bien Comprar las lentes Mandarse a hacer el examen visual Para que usted vea bien Gafas 2020 Gafas de 39 mil 990 pesos Por eso es importante Que usted le hagan El examen visual Gratis allá en gafas 2020 Ahí estamos Por eso yo lo recomiendo Porque estamos en la fotografía Con gafas 2020 A ellos les gusta Y quería que José Velázquez Apareciera para que recomendara A todos Los televidentes de impacto Y seguidores A que vayan y compren gafas 2020 Porque le dan Las gafas Por sólo 40 mil pesos Más el examen La montura El lente El estuche El paño El limpiador Y un año de garantía Vaya Nicole Porque usted ya como que está mal De la visión Seguimos en impacto Ya no ve a Nico A Nico ya no lo ve por ninguna parte Es que Nico se esconde mucho Se verreco La paz en la moto Por todos lados Saludos mi amigo Nicolás Salcedo Bueno vamos con noticias también Ahora vamos como en Bogotá Sobre peajes No esto es en Ibagué Vamos a pasar la captura De los extorsionistas Ya los pasamos Ah bueno vamos para Bogotá Entonces Los peajes para motos Que dice el director De la agencia nacional De infraestructura Recién designado Y posesionado Por el presidente Iván Duque Quien dijo que nos iba a cobrar Peajes para motos Pero él lo dijo Fue en una columna de opinión Pero no es política Del gobierno Del presidente Duque Quien se comprometió A que no iba a imponer Peajes a los motociclistas Columna En el Sobre la importancia De los peajes Que publicaron en portafolio Los peajes Son piedra angular De la financiación De las vías 4G Y consideré Interesante Hacer algunas disquisiciones Y soltar algunas ideas Sobre el asunto Durante la columna Se hablaba Sobre la posibilidad La eventual posibilidad De considerar Que las motos Pagaran algún peaje reducido Pero esto es una idea Totalmente personal Es una idea Que no refleja Ninguna discusión Que yo haya tenido Acerca del tema Con la ministra De transporte Quien es La voz oficial Del sector Y mucho menos Con ninguna otra persona Del gobierno nacional La postura fue totalmente Fue apenas una idea Totalmente personal Y no refleja Ninguna actitud Ninguna decisión Que el ministerio De transporte Vaya a tomar Sobre este asunto Credio Oriente Con más de 22 años De experiencia En la colocación De créditos Hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo Público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas Del mercado Visítenos en la carrera 27 Número 4860 Todos los motociclistas Compramos en Santander Y Ana de Cascos La protección para nosotros Y nuestras motos Parrillas, defensas Porta, alforjas Baúles para todas Las referencias Y marcas de moto Guantes, chaquetas Rodilleras, cascos Y toda la protección Para el motociclista En Santander Y Ana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Miren Medellín Que ocurrió en Medellín Miren esto que pasó En la ciudad de Medellín Que aprovechan los delincuentes En moto Para atracar Esto ocurrió En una de las vías Más congestionadas de Medellín Donde se ve como Este delincuente Revolver en mano Está atracando al ciudadano Delante de todo el mundo No importa que lo estén grabando El miserable Atraca Esto ocurrió En una de las calles Concurridas de Medellín Y el delincuente Pone el revólver Debajo de las piernas De él en la sillín De la moto Y se vuela Pero sin embargo Lo van grabando Y en los próximos días Será capturado Por la policía Las pizzas Más completas de la ciudad Están en Pizzería Álvarez Prueba ya nuestra pizza De camarones Mexicana Y ranchera Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 Seguimos en impacto Dos al pecho Uno arriba Saludo motero Mi amigo Gustavo Rodríguez Mi amigo Jesús Álvarez Mi amigo David Rodríguez Pensionado de Copetrol Todos los que están en la sintonía Con Cangrejo Mi amigo Cangrejo Y su yerno El doctor El médico Del hospital universitario De Santander Y a todo el personal Del hospital universitario De Santander De la clínica Confenalco Que también están en la sintonía Y de la clínica Chicamocha El doctor Por Dios Se me olvidó el nombre Del doctor El gerente De la clínica Chicamocha El doctor Osvaldo Mateus A Estelita Su secretaria Gracias También al señor Director seccional Del Consejo Superior De la Judicatura Gracias doctor Muy amable Por estar pendiente De impacto Y por hoy No lo encontramos Lamentablemente No le pude aceptar La invitación A tomar cafecito Doctor Porque estamos muy cogidos De tiempo Por todas partes Pero bien Saludo para Manuel Díaz Y para su esposa Fernanda Mendoza Marta Alquichire También para William José Cabra José Velázquez Cordial Saludos Sintonía total En la ciudad La Real de Minas Cantante de las canciones Yo me llamo De Rafael Orozco Ay si claro Mi amigo Claro que si Usted yo lo reconozco Y es un duro También para Julio Vanega Robinson Prada Saludo motero Desde la Mesa de los Santos Claro Saludo motero Para Laurita De Arepas Nazaret Y también para mi amigo Javier su esposo De Arepas Nazaret En el mercado Capesino de la Mesa de los Santos Y también para el restaurante Don Samuel Mi amigo Colorado Muchas gracias por estar en la sintonía De su esposa Doña Vila Igualmente para Don Gabriel Arena De Centro Vacacional O de Veraneo Los Gaby Los Gaby Tenemos pendiente para ir a pasar Una de ellas noche En Los Gaby Saludo también para Fernando Mendoza Que nos está sintonizando Dios le bendiga Muchas gracias por todo Jorge Enrique Rivera Gras Miguel Ángel Sanguino También para Fusion De Colación Todos los que están en la sintonía En este momento Noticias en Florida Blanca Los ñeros siguen colgándose De los camiones Vea usted De los buses De lo que sea Y que peligro Que usted vaya conduciendo Su moto Su carro Y el bus pise un hueco Y tenga Cae el ñero Y queda el ñero estripado Así no debe ser Debe haber un control Más efectivo De las autoridades De la policía De la cumbre Porque no podemos permitir Que estos delincuentes Que actúan de esta manera Robándose los pasajes Pues vea Cometan una infracción Y además exponen La vida de nosotros Los conductores Que vamos Y nos vamos a ver Enchicharronados Por estos sujetos ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318 353 99 66 Y en el indicativo 7 644 49 78 En Bucaramanga ReadyTec Revisión Técnico-mecánica Confiable Saludo para mi amigo Celino Parada Que está en la sintonía Y también en Cúcuta Dilma Pavón Lázaro Pedro Chaparro La familia Pavón García Que están en la sintonía Muchas gracias A mi profe Luis Alfonso Pavón Y a todas sus hermanas A Mercedita Vianey En fin a todos A la familia Espinel También muchas gracias A la familia Velázquez Criado de Velázquez Ropero Que está en la sintonía Lo mismo que en Sardinata La familia Prada Gómez Igualmente la familia Acevedo Gómez En Sardinata La familia Mesa Todos los que nos están Sintonizando a esta hora Muchas pero muchas bendiciones Igualmente para Manuel Francisco Polanía Vargas Alberto Andrade Saludos desde Carlos Ochicarra Muchas gracias A Juan Carlos Arias Narváez Ochicarra que buenísimo Marlon Ruiz También en la sintonía Desde Vancouver Canadá Gracias José Rodríguez José Alfredo Rodríguez Desde Barranquilla Más conocido como Chato José Antonio Hotel Dorado 70 Doctor Un placer saludarlo A Germán Flores También saludamos ¿A quién más? Arnulfo Moreno Ortega Edwin Castaño Mendoza John Day Igualmente para John Day Flecha Roa Que nos está Sintonizando Vamos con noticias Miremos esta noticia Esto es En Cúcuta La policía recibió Departes del alcalde 10 nuevas motocicletas Para garantizar la seguridad Coronel Barrera ¿Qué dice usted Sobre este tema? Bueno Son 16 motocicletas En el convenio De la policía Con la alcaldía Del municipio de Cúcuta Las cuales van a mejorar Ostensiblemente La movilidad Del grupo De los funcionarios De tránsito Y transporte Aquí del área Metropolitana Con este grupo De motocicletas De motos ¿Cuántas más o menos En el año? Bueno Tenemos ya alrededor De 65 motocicletas Ascritas A la seccional De tránsito Y transporte Con el fin De darle movilidad A la ciudad Ayudar en los ejes Viales nacionales Y activar Todos los mecanismos De prevención En siniestros viales Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos No se le olvide Que usted debe aprender A bailar salsa Hoy es viernes Viernes de salsa El de bailar Chachachá Nicole va a bailar Hoy también Como Paula Van a bailar En el gimnasio Van a aprender A bailar salsa Todos los ritmos Chachachá Bugalú Y también De lunes a jueves En las clases Desde las 5 de la tarde Hasta las 9 de la noche En Calizón El templo de la salsa Donde Pedrito González Donde vamos a bailar ¿Cómo es? Póngame chachachá Bueno, vamos con noticias Mejor Ya me van a coger De hacer bullying Entre Paula y Margarita Pero no importa Vamos En Bucaramanga Mire este motociclista Resultó nido Por este pirata miserable ¿Qué tal este remula? Por Dios Que no merece otro premio Mire El de ese carro A la izquierda Empieza a echar reversa ¿Quién sabe si fue Que vio un retén De la policía o algo? Pero empezó a echar reversa Por una vía nacional De doble sentido Increíble Pero mírelo ahí Y viene un motociclista Y tenga Le pegó el miserable Y se tumbó al motociclista Y ahí si paró ¿Ah? Es que hace mucho Me remula Por Dios Yo esto fue grabado Gracias a cámaras de seguridad De alarma Lancel Las que usted debe grabar Debe tener en su casa Y en su negocio O en su cuadra En su barrio Para que grabe todo Y tenga siempre la evidencia ¿Qué tal este pirata? Ya lo tiene identificado Y en los próximos días Le darán captura Pizzas en Bucaramanga Y muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Hawaiana Chori pizza Y alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios 316-495-76-86 No esperes más En Santandería Narcasco Somos fabricantes E importadores Directos Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos tu crédito En 15 minutos Calle 50 Número 1834 Seguimos con noticias Miremos en Barranca Bermeja Cómo murió Este señor En este video Que ustedes ven aquí O la fotografía No sé qué me Quiero Se observa Este carro Que al parecer Es un Renault Twingo El señor Venía o chateando O venía manejando Eso ocurrió ayer Después de mediodía A esa hora Le ha dado mucho sueño En esas rentas Entre Patio Bonito Y la Lizama Y mire cómo quedó El carro totalmente destruido Mire el video Cómo según dice el señor Que estaba Escuche lo que dice El señor en el video Porque el señor Venía y se le fue De frente A la tractomula Y mire cómo quedó Se estrelló Totalmente En el caso de eso Ninguna persona Queda viva Pero lamentablemente Y era mejor Porque el señor Quedó muy mal Quedó con todos Sus órganos internos Destruidos El señor Se llamaba En vida Richard Edinson Vargas Romo Que murió En ese accidente De tránsito Al chocar Contra una tractomula De Bucaramanga Un frente de seguridad De Metrolínea Instaurará La policía metropolitana Y la secretaría Del interior De la alcaldía De Bucaramanga Para garantizar La seguridad De los usuarios De Metrolínea Salir a jugar En su barrio Ya los establecimientos comerciales Pueden permanecer abiertos Para atención al público Eso es debido A la La El trabajo Que venimos articulando Con la policía Tenemos un CAI Que está constantemente Vigilando el sector Y también Estamos trabajando En crear Frentes de seguridad Para el barrio Quebrada La iglesia Que nos han ayudado Muchísimo Para la seguridad Del lugar Hicimos un trabajo Más de carácter Social Y comunitario Y hoy La seguridad Podemos decir Un 95% En el sector Ya los niños Pueden salir a jugar A la cancha Al parque Ya los taxistas Pueden entrar al sector Ya el comercio De comidas rápidas También está Realizando su actividad De una manera normal Bueno Eso es muy bien Porque garantizan La seguridad De Metrolínea Y que no se metan Tantos vendedores Ambulantes Ni gente perigüeños Pero yo si quiero Invitarlos este domingo Para que vayamos a comer Un delicioso pescado de mar Y entre semana Que vayamos a comer Una cazuela de mariscos Desde 9 mil pesos O un chancocho trifásico Desde 9 mil En donde En la calle 54 Diagonal a pasajes de Copetrán La cazuela de Roger Donde estaba un Rogelio Roa Y a Laurita Y todos sus muchachos Allá Que le venden El pescado de mar Delicioso Y el chancocho trifásico Por solo 14 mil pesos Desde 9 mil Todos los días A la hora del almuerzo Igualmente Pescado de mar Todo Y el chancocho submarino De 30 mil pesos Que alcanza para 4 personas Seguimos con noticias Imaginen un almuerzo Le sale a 5 mil pesos A cada uno En Arauca El presidente de la república Iván Duque Instauró Inauguró El nuevo frente de taxistas Frente de seguridad Para que los taxistas Sean quienes informen Sobre Los diferentes actos delincuenciales De los guerrilleros De los terroristas Y garantizarles seguridad Del departamento De la red de participación Sí, le saludo A su presidente Iván Duque Me complace mucho Saludarlos Aquí estoy presente En Arauca Quería darles un saludo Lleno de aprecio Y valorando mucho El trabajo que vamos a hacer Con ustedes Para derrotar El crimen organizado También Buenos días Señor presidente Habla con Franco Quintó Integrante de la red Participación cívica En el mes de taxistas De la empresa Contra-Saraucana En estos momentos Estamos enlazados 131 integrantes Los cuales portamos Con radio y comunicación Teniendo una cobertura En todo el municipio De Arauca Con presidio En cinco comunas En 38 barrios Y en 18 veleras Señor presidente La Pelier Salón Todo un equipo De profesionales Dirigidos por una experta Para que tu cabello Esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 Número 4896 Teléfono 643 7535 Bucaramanga Seguimos en impacto Vamos a saludar A más televidentes Que están con nosotros En este momento Para Manuel Francisco Polanía Vargas También para Alberto Andrade Mi amigo Carlos Bueno Mi amigo Álvaro Santo Mi amigo Luis Humberto Jaimes Papín Igualmente saludamos A mi amigo Sergio Sergio Acuña Calzado Destroi Doña Doris A Carlos Bueno Carlos Guayo Calzado Calzado Virtual Es don Carlos Bueno Y calzado Perdón Calzado Destroi Es Carlos Bueno Y calzado Virtual Sergio Acuña Y Doña Doris Y obviamente para mi amigo Saúl Saúl Tolosa Que está en la sintonía Muchas gracias En Campo Hermoso En la fábrica Ahí en la 45 Creo que no en Occidente Si no recuerdo También para Barbería Royal Laurita Campos Que nos está sintonizando En donde usted puede ir Todos los días A mandarse peluquear El corte para los moteros Y para los taxistas Los lunes Martes y miércoles Es solo 7 mil pesos Con barberos especializados 7 mil pesos Solo para taxistas Y motociclistas Que vayan de parte De impacto En la calle 45 Primera Occidente Subiendo la 45 Media Cuadra Antes de llegar A la cancha Principal de Campo Hermoso Royal Barbería Seguimos con noticias Vamos de una Aquí está esta noticia Tiene que ver Con el municipio De Florida Blanca Mire este par de ladrones En video Quedaron grabados Con cámaras de seguridad Y alarma en Lancet Estos delincuentes Se vienen en el moto Ya habían robado Las personas Se sientan tranquilamente En las afueras de su casa Y tengan Estos delincuentes A robarle los celulares Porque las personas Se sientan a chatear Aquí cuando Ya los tenían pillados Se bajaron Lo les dieron papaya Y arrancaron corriendo De todas maneras A los tipos Les tocó irse Pero esa moto Hay que quemarla Y a esos delincuentes Hay que darles paloterapia Hay que darles Un masaje comunitario De modo que se sientan Amasados Como si lo hubieran puesto En una trituradora de pan Porque miserables Quieren hacer de las suyas Y que nadie les haga nada Vamos con noticias Esto es en Cimitarra En donde Unos delincuentes Atracaron Con una pistola De juguete Y con un cuchillo A una estación De servicio En la Ruta del Sol En cerca Puerto Boyacá Todas estas estaciones La habían atracado Y aquí cuando Estaban atracando Esa estación de servicio No pudieron atracarla Perdón Si la pudieron atracar Y entonces La policía Hice una rápida reacción Y con cámaras De seguridad Alarma Lancé Los tipos Se fueron La policía Los capturó ¿Qué dice el coronel Subcomandante De la policía De Santander Sobre este caso? El plan choque De 100 días El que la hace La paga Se logró dar Con la captura De dos sujetos Jurisdicción Rural Del municipio De Cimitarra Quienes Utilizando Una pistola Bélica Un juguete Y un arma blanca Lograron Intimidar Al encargado De ir de la estación De servicio Llevándose Un millón de pesos Pero momentos Después se dio Con la captura De esos sujetos Gracias a la participación De la comunidad Quienes alertaron De manera inmediata Si las cámaras Nos ayudaron Para identificar A estos sujetos Y ya con la Bueno Ahí vieron los videos Alcanzó a pasar el video De los dos delincuentes Esos delincuentes Miserables Pero no cuando Estaban atracando Sino cuando los había Capturado la policía Lo alcanzamos a pasar Bueno Lamentablemente O afortunadamente Los cogieron No olviden Que usted Debe ver bien Yo a veces No veo bien De cerquita aquí Tengo que alejar Un poquitico El celular Para poder leerlo Me imagino Que ustedes también Otros no pueden ver De lejos Tienen que ver de cerca Pues vaya A la calle 351241 El examen visual Es gratis Ahí estamos Con todos los empleados Y todos los duros El dueño Y la dueña De la Ojos 2020 Y el doctor Aquí está Haciendo el examen visual Con uno de los equipos De optometría Más modernos El optometra El examen es gratis Vaya con una consultiva Que mínimo Le vale 120 mil pesos Ahí el examen es gratis Con las gafas Con ¿Qué más le dan? Con la montura Con los lentes Con las El estuche El ¿Cómo es? El pañito Limpiavidrios El lente formulado Y un año de garantía Vaya diga Que va de parte de impacto Nos vemos mañana allá Y no se nos olvide Que donde cocio Se consume O se come La mejor paella De Bucaramanga Restaurante Donde cocio El tradicional En la calle 20 Con carrera 27 ¿Qué tal esta Esta deliciosa Paella valenciana Con una cazuela De mariscos? ¿En dónde queda? Uf, esa paella La más rica De Bucaramanga ¿Verdad? Yo he ido a muchas partes A comer paella Pero la paella Más rica Se consume allá Y a mí me gusta La marinera Y a veces pido La paella Con el combo De paella Y el combo De cazuela Una delicia Mire, qué tal Esa es Cómo queda Este es un platico De los que yo me como Delicioso ¿Usted por qué no va a comer También En restaurante Donde Cosio En la calle 20 Con carrera 27 Una cuadra más allá Del parque ¿Cómo es? Del parque de los niños Una cuadra más allá Apenas pasa la quebrada Seca En la calle Que subiendo el semáforo Ahí está A mitad de cuadra La mano derecha Donde Cosio Señoras y señores Se nos acabó el tiempo Y nosotros Los invitamos Para que vayan El domingo A cualquiera De la iglesia O sea trinitaria Padre, Hijo Y Espíritu Santo Un solo Dios verdadero Que no sea fanático Que no sea aleluya Que quedan en el Padre e Hijo No, ninguna religión De uno solo Porque somos tres Personas distintas Y un solo Dios verdadero Vaya donde le enseñe La palabra de Dios Yo voy a casa Sobre la roca Yo no sé si usted Donde quiera ir Pero vaya Muchas bendiciones Para todos ustedes Margarita Sánchez En el control Máster de misión Nicole Chacón Nicolecha En la producción Con Álvaro Quique Delgado Galvis Y la Paolita Con la Quiquecita Leonardo Rodríguez Estuvo en las cámaras De estudio Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Todos con la dirección De este servidor José Velázquez Pereira Les llamo muchas bendiciones En el nombre Del Señor Jesucristo Oren por mí Para que Dios Me siga dando valentía Fuerza No se les olvide Entren a su Facebook Escriba Cuando estén en Facebook Escriba José Velázquez Impacto El defensor De los motociclistas Luego le da El play al video Y le da Compartir Y le da A la derecha Me gusta Así como está Haciendo Quique Y todos nuestros amigos Muchas bendiciones Saludos motero Dos al pecho Uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Haciendo 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 Haciendo